Busca de gama, de la noche que cance, de la noche que se ponga en la vida, contigo, sentigo, descuento, que me vivo, así se salió, salió, imagino, imagino, yo también me equivoqué, yo también me equivoqué. Muchas gracias amigo, gracias, muchas gracias a ustedes, un saludo para todos, gracias.